Hace dos días viajé de la Ciudad de México a Puerto Escondido y cuando llegué al hotel y abrí mi maleta, se habían robado mi cámara y mi disco duro con toda la información de mi negocio. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Ana Yali, soy bióloga, soy de la Ciudad de Querétaro y quise hacer este video súper rápido para contar algo que me pasó hace dos días. El 11 de julio a las 11.25 de la mañana en el vuelo, aquí lo tengo, de hecho, en el vuelo 11.82 a las 11.25 ya lo dije, salí de la Ciudad de México a Puerto Escondido. Entonces, digo, fue todo un caos que ahorita les cuento, pero bueno, la verdad es que con las prisas, pues ya no chequé la maleta y llegaron al hotel de Puerto Escondido. De hecho, me quedé en el hotel Barlovento, pues abrió la maleta y obviamente había un caos, o sea, estaba todo desordenado, las demás por todos lados, hicieron un batidero y pues obviamente se habían llevado mi cámara. También abrieron pues la escuchera donde tengo pues todos los cargadores de mi computadora, de mi iPad, de todo y se llevaron un disco duro. Y bueno, o sea, no solamente abrieron mi maleta, sino también de la persona con la que iban, ¿no? Afortunadamente a la otra persona pues no le robaron nada, pero pues también se llevaron mi cámara y mi disco duro, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, pues regresé, regresé inmediatamente al aeropuerto, o sea, creo que regresé después de tres horas, digo, porque el Inter ya sabe, lo más como que todo. Y pues ya llegando al aeropuerto, les conté lo que me había pasado. Y pues me dijeron que pues obviamente la aerolínea con la cual viajé, que es Viva Aerobús, en el paso de decirles, Viva Aerobús, pues obviamente ya se había ido, ¿no? Y pues no me dieron acceso a las cámaras, ¿no? Creo que si en ese momento hubiera tenido acceso a las cámaras, o sea, hubiera tenido como más chance de recuperar mis cosas. Desconozco en dónde fue, si fue en la Ciudad de México, si fue en Porto Escondido, pero el punto es que abrieron mi maleta y se robaron mis cosas, ¿no? Entonces, pues obviamente inmediatamente llamé, llamé al call center de Viva Aerobús, también llamé al aeropuerto, igual. O sea, me dijeron lo mismo, que mandara correo, mandé el correo, y de hecho, como ustedes pueden ver en pantalla, ahí está el correo, donde prácticamente, o sea, me dijeron que es bajo mi responsabilidad, ¿no? Que, pues obviamente no debo de incluir mi equipaje, artículos de valor, como dinero, documentos importantes, joyas, aparte de electrónicos, etcétera. Porque, pues sí, obviamente la aerolínea, que si va a Aerobús, pues no permite la transportación de objetos de valor, ¿no? Por lo que es mi responsabilidad el poner ese tipo de objetos en el equipaje que uno documenta, ¿no? Y sí, o sea, la verdad es que, o sea, entiendo, o sea, entiendo que fue mi responsabilidad, ¿no? O sea, la verdad es que yo, pues, he viajado bastante y jamás había puesto cosas de valor en mi maleta, creo que se me pasó completamente, de hecho, también pongo candado, soy súper, súper cuidadoso hasta cuando voy al gimnasio, siempre pongo candado, esta vez, la verdad, se me pasó. Por eso, justamente antes de venir a Puerto Escondido, tuve un evento importante, una amiga que tengo, muy cercana, tuve un evento. Y la verdad, pues con las prisas, no me dio chance de verificar, pues, qué tipo de material me estaba trayendo, o sea, abro de mis discos nuevos, por eso me traje todos y, o sea, sé que fue un error de mi parte, ¿saben? Y creo que me hubiera hecho responsable si mi cámara se hubiera roto o las cremas de aceites que tenía se hubieran derramado y ya se hubiera pasado en el baño de mis artículos electrónicos, pero no fue el caso, ¿no? O sea, literal, abrieron la maleta y se robaron mis cosas, o sea, no tienen ningún derecho a llevarse mis cosas, o sea, no solamente la cámara, ¿saben? O sea, lo que más coraje me da es que en ese disco duro ven información muy importante para mí, o sea, de mi negocio, de cinco años de trabajo, que justamente, pues ahorita voy a ocupar, ¿no? Entonces, pues sí me da muchísimo trabajo. Entonces, pues prácticamente se lo dieron las manos. Entonces, al día siguiente, que fue ayer justamente, pues volví a ir al aeropuerto, ¿no? Volví a ir al aeropuerto, fui a hablar con Mensis, que es este, como, no sé, es como un, igual como un departamentito, que se encarga también de gestionar todo lo de las otras aerolíneas, ¿no? De ir al bus, y ahí me atendió un gerente de estación, ¿no? La verdad es que se portó súper bien, se portó muy amable conmigo, levantamos, pues, un reporte, etcétera. También, obviamente, publiqué en Twitter la misma respuesta del correo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, sí quise, o sea, como que, pues, resolver este problema de la mejor manera posible. Me comuniqué primero a ir al bus, obviamente, al aeropuerto, pero, pues, afortunadamente voy a tener que proceder legalmente. O sea, como les digo, o sea, no solamente es mi cámara, no es mi información, es mi información, no tiene ningún derecho a llevarse mis cosas, ¿no? Entonces, pues, bueno, la verdad es que odio, odio hacer como escándalos y quejarme de las cosas, pero la verdad es que no es justo, o sea, no es justo que tú confieses en la gente, ¿no? O sea, que tú por algo lo comentas, ¿no? Sí, obviamente, esto que dicen aquí de no influir a artículos de valor, o sea, lo entiendo completamente y reitero, o sea, jamás en la vida pongo información de valor ahí, jamás. Esto se me pasó por las crisis un día antes, tuve un evento y se me pasó por completo, mi cabeza estaba en la nube. Y creo que también, o sea, si la persona del mostrador me hubiera dicho, oye, porque siempre me lo preguntan, ¿saben? O sea, me preguntan que si llevo poses de valor a la maleta, etcétera, pues, obviamente, yo ahí, en realidad, en medio de tu día, recordó, yo hubiera sacado mi cámara e información y maletín con todos mis cargadores y mis cosas, ¿no? Y la verdad es que, o sea, o sea, me trae nada de coraje porque es muy fácil, o sea, muy fácil lavarse las manos y que toda la responsabilidad caiga del cliente, ¿no? Cuando realmente, desde la Ciudad de México, en la Ciudad de México, obviamente, digo, o sea, es que te pegan como etiquetitas a tu paso a borrar, o sea, literal, la persona que estaba en el mostrador, ahí en Viva Aerobús, que el bolso era a las 11.25 de la mañana, el 12 de julio, o sea, literal, pegó todas las etiquetas que se colocan en la maleta en un solo paso a botar, ¿no? Entonces, ahí, o sea, tienen un pésimo control, o sea, la gestión está súper, súper mal, según ella, nos comentó, por practicidad, por practicidad, ¿para quién? O sea, ¿qué onda? Además, igual, o sea, las maletas, este, estaban con el nombre de otra persona, o sea, la mesa con el nombre de otra persona, aun cuando, obviamente, yo entregué mi clipe, o sea, tú entregas tu paso a borrar, te tienen que colocar la etiqueta, todo en la maleta correspondiente, obviamente no lo hicieron, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, es la primera, primera y última vez que viajo con Viva Aerobús, entonces, como les digo, desafortunadamente voy a proceder legalmente, voy a proceder legalmente, como les digo, o sea, no solamente son mis cosas de valor, son mías, sino también información que iba a ir, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que se me hace una falta de ética y profesionalismo de la aerolínea, y yo entiendo que, que pues sí, o sea, por una persona pagan todos, pero pues ni modo, porque tengo información y tengo todo el derecho, ¿no? Entonces, o sea, no sé, o sea, si la persona que se llevó mi información, mis cosas, llega a ver este video, o sea, literal, o sea, me puede mandar, me puede contactar, yo solamente quiero la información que está ahí, porque es mía, que es súper importante para mí, o sea, literal, se trabaja muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, pues ya nada más quería hacer este video como para, literal, para contarles lo que haya pasado, y que también, pues, ustedes tengan cuidado, ¿no? O sea, yo sé que hay gente muy necesitada, o sea, yo sé que, pues, es fácil, fácil abrir una maleta y llevarse las cosas, súper sencillo, pero creo que no es justo, creo que no es justo porque nosotros confiamos en la aerolínea, son otras cosas, y sí, está bien, o sea, digo, revisar las maletas audibles para ver si no traían, está bien, pero no tiene ningún derecho de robarse lo que no es tuyo, ¿no? Entonces, y pues sí, o sea, desafortunadamente también lo publiqué en redes sociales, y no es la primera vez que pasa esto con la aerolínea, ¿no? Entonces, o sea, no es una casualidad que haya pasado dos veces, ¿no? Así que si ustedes van a bajar por la aerolínea, pues, si les está, tengan cuidado, o sea, no quiero así como que, ah, se ha revisado en la aerolínea, pues, no, no, porque no se vale, pero pues sí tenga mucho, mucho cuidado con el tipo de información que llevan, y sí, reitero, pero fue un error, pero no tenía ningún derecho a robarse esto. Entonces, pues, que ya, ya es todo, espero, espero hacer el video porque estoy dando equipo a la computadora, o sea, literal, me quedé sin nada, ¿saben? Y aparte, lo que más coraje me da es que, o sea, vine de vacaciones, pero también, o sea, como les comenté anteriormente, que cuando les dije que soy bióloga, y vine a documentar un proyecto importante, ¿no? O sea, no tengo nada con que trabajar, ahorita estoy viendo si consigo una cámara, también vine a grabar unos videos que tenía por un proyecto, o sea, literal, o sea, me dejaron sin material, sin herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, pues, sí me da, sí me da mucho coraje, pero bueno, ya, este, pues, ya les contaré en qué va el proceso, luego qué va el proceso, y, y ya, es todo, para, nos vemos, chicos, y gracias por ver el video, y si lo pueden compartir, pues, igual estaría, estaría muy padre, ¿vale? Nos vemos. Bye.